No, es que la está trolleando la cata, güey. La cata nunca debió haber bajado, güey. La cata debió haber estado arriba, güey. La cata la trolleó, güey. Ok. Mira, esos güeyes ya van a tumbar allá. Ya tumbaron abajo, güey. Pero yo no me voy a poner a defender, güey. Una pinche rata la van a hacer cagada, güey. Cuando quieran, güey. Cuando quieran venir, güey. Güey. Se muere, se muere, se muere. No, no, no. Mira su estado de Unite. 26 de Overcourt. Con ponte camisas más seguidos, más de sobular. Sí, güey. Es buenita. Que me caga, que pongan atención, güey. Te lo juro, güey. Buena, güey, buena. Buena, buena. Subo bien, subo bien eso, eh. Le conseguí una put... Le conseguí una putiza al Ifeor. La conseguí en putiza. Ah. Ah, ok, ok, ok. No, pero no era necesario... Drik. O lo hubieras puesto en chinga, no pasa nada. No era necesario gastarla, Drik. De todos modos, güey. Amigos, esa madre, véndanlo, güey. Y honestamente, en mi opinión, yo siento que lo vendan, güey. Es mejor defenderlo y esos güeyes capaz se pushean, güey. Véndanlo, véndanlo, güey. Ok, voy para allá, pinche gabo, güey. Para que le digo, háztelo, güey. Ando intentando y tú andas trolleando. Ay, a ver, güey. ¿A poco sí, pan? Bueno, ahí está el... La invitación, eh. Si quieres venir, bebé. No mames, güey. Quítate. Ese güey gastó unit, eh. Ah, se lo robó el eslo, bro. Buenísima, eh. ¡Córrele, rata! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ayuda! Ah, güey, ahí me está. Pinche católica, güey. ¿Qué está haciendo, güey? ¡Mames, güey! Ah, güey. Ya no uso gorra porque dicen que te quedas calvo, güey. Fuerzo no uso gorra y no me quiero quedar calvo, güey. Una buena teamfight y la sacamos, fleder. ¡Marimá! ¡Costeñita soy! A ver. O más cuidado con la garde, güey. La pinche ulti de la garde me caga, güey. Le pegué a dos. Le pegué a tres, güey. Están bien tocados, eh. ¡Qué rico, pá! ¡Qué rico! ¡Uh, ju, ju! ¡Delicioso! No les voy a echar mentira, eh. Me vine, güey. Pero me vine a matar a la garde. No, como piensen mal. Esa es la pendejo. Te quedas calvo, güey. De hecho, tú me dijiste eso, güey. No sé por qué se rindieron, men. No sé por qué se rindieron. Y peor aún, me quieren meter junto con Católica. ¡Métete una, mi Gio! Para que cuagues, güey. No sé cómo un teléfono, me imagino, ¿no? Porque, pues, estás de vacaciones, no seas en tu casa, güey. ¡Buena! Vamos a darle pulgar arriba a estos güeyes. La más Pokémon-a. ¡Muchí Católica! La neta, la Católica tiró muy buena ulti, güey. Es que no puedo... Es que no puedes usar la palabra buena y Católica en la misma oración, güey. No puedes, güey. No puedes, güey. No veo la nerfeada de la Lyfeon. Y para ustedes, Nerf, igual. Maisik. A ver, Maisik. A ver, amigos. ¿Quién quiere que se meta Maisik? ¿Quién quiere que se meta Maisik? Quiero ver qué carrera es Maisik. A ver si muy cabrón. A ver, tengo más de 30 años usando burra y tengo más cabello que tú. En el culo tendrás cabello, perro. Güey, es que entiende, güey. ¿Ya ves por qué? No, güey. No, mejor no digo nada de los pelones, güey. No voy a hacer que me quede peloño, güey. Güey, por favor. Bueno, hay muchas cosas para tener pelo hoy en día. Está el injerto. Está esa madre que te... Como que te inyectan un líquido. También. Hay muchas cosas, güey. Vente, Luis. Ahí está el código. Yo pongo código, güey. El que quiera entrar, ahí está código, pa. No, siempre cargo con la consola, pa. Te la van a robar, la verga. Te la van a robar, güey, pinche. ¿Dónde estás ahorita? En Tlecojopulco, ¿no? Pinche Kata me robó 3 kills, pero buena ulti. La neta, la Kata jugó bien, güey. Me voy a lavar el hocico ahorita. Porque nunca pienso decir esto jamás. Pero jugó bien, güey. Hola, Solra. ¿Cómo estás? No dejes respirar la más Pokémona. Sí, la verdad, sinceramente, en la partida anterior donde nos ganaron fue nomás por la ulti, güey. La neta. O sea, no es como de que erga. O sea... Igual en esta les pegamos una putiza si se dieron cuenta, güey. O sea, no es como de que erga. O sea, cuando te ha caído algo, eso te pasa por escuchar peso pluma. Cabeza de rodilla. Momento boomer. Uno que pueda llevar su consola al trabajo. No, hombre, a mí me corren si me la llevo. Bueno, hay cámaras, pero... Puedo encerrarme en un cuartito y jugar ahí, pero no, mames, qué vergüenza. No, no. Pero aguanto mucho mi rey, se dan los ultis a mí. Aguantan tres. No me insulto, 23 perros mierdas. Maizic. Me gustaría que entraras con Católica, Maizic. Se puede. Que entraras con Católica. Te van a mandar una maldición para quedarte calma antes de los 30. Sí, ya es minoxidil. De hecho, yo me puse minoxidil en la barba. Sí me salió, pero lo dejé porque... Ah, dije, puta madre. Hay muchos efectos secundarios, güey. O sea, me salía más pelo en otros lados también, pues. En el pecho, en los huevos. En todos lados. A tu papá lo car... Ir, güey, imagínate, güey, que mi hijo diga... Papi, papi, te carrió la Católica. A la madre, le voy a pegar un cachetadón, güey. Lo voy y lo tiro pa'l canal, güey, si me dice eso. Si se nota el nerf a mi Lifion. Sí, está muy nerfeado. Ya no... Las hojas esas ya no quitan tanto como antes. Al perro verde no se nota el nerf. Ayer me hice una penta. Pero contra bots no vale, veré. Contra bots. Este... Este stack está chido, ¿eh? La verdad te sale con trembo. No necesito trembo, pa'. Mira, guacha. Mira. Guacha la vena aquí, güey. Guacha la vena, pa'. No necesito trembo, güey. No por nada le gano al George a las vencidas, güey. El otro elige unas vencidas, George. No, me da miedo, me dice. Efecto Alex, güey. La frentona lo único que sabe usar es su frente. Luego la frentona decía que no lo sabías usar. Pero ¿quién quiere la frentona? Nadie la quiere aquí, güey. No. No.